¿Qué onda gente? Vamos a seguir en New Super Mario... En New Super Mario de la Nintendo DS, vamos al mundo 7-7 ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Avanza solo este... Este nivel Y hay que tener mucho cuidado Bien, agarramos todas las monedas, las monedas me tientan Y el canal está creciendo muy bien Así que les agradezco Muy mucho Vida, perfecto Y acá si le disparo esto acá, sí Otra vida, perfecto ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! Son complicados Si ustedes me notan callado es porque a veces los niveles se complican Y no tengo mucha capacidad cerebral como para... Para hablar y jugar a la vez ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó acá? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡No sé qué pasó! ¡Bien! ¡No sé qué pasó! ¡No veía! ¡Ay, ay, ay! Tenemos la primera moneda No, no veo ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Pare! Flor de vuelta Bien, perfecto ¿Está bien el micrófono? Yo a veces me veo que tengo el micrófono como muy... ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! No me había muerto, eh ¡Ojo! Un tropezón no es caída Bien, arrancamos desde acá Menos mal ¡Uy, casi me caigo! ¡Ay, ay, ay! Agarramos esto Agarramos esto otro No sé qué me pasó ahí Yo juro que no sé qué me pasó Bien, me gusta hacer eso Caerme Agarrar las monedas ¡Uy! Bien, moneda Flor Acá no hay nada Creo que vamos bien ¡Ay, ay, ay! No tengo que soltar el... Menos en esta plataforma que se cae No tengo que soltarlo Creo que vamos bien Ya tenemos las tres monedas A veces pasan cosas tan rápido Que no recuerdo cuándo los hago Lo tiro el caparazón por cualquier cosa Avancemos, avancemos rápido Que me come la pantalla Que me come la pantalla Bueno, eso decía yo cuando era chico Que me come la pantalla Horrible, Luis La idea era pisar la tortuguita Y llegar a la cima Pero bueno Nada Gracias por suscribirse Gracias por comentar Gracias por darle like Somos más de 1500 suscriptores Y podemos ir al castillito O podemos ir a hacer... Lo que pasa es que si yo hago el castillito Después me da fiaca Hacer la... Ese otro nivel que falta ahí ¡Ya estamos en el final! Ya estamos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Hice magia ahí Y sobreviví Yo ya me veía muerto Saltamos esto Saltamos esto Saltamos esto otro Saltamos esto Saltamos esto otro ¡Ay, ay, ay! Despacito 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 Suave, suavecito ¡Ay, se cae eso! ¡Uy, Dios! Checkpoint Flor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La moneda Quiero esa moneda Si me caigo acá ¡Dios santo! Me está transpirando las manos Eso es cuando un nivel es difícil Me transpiran las manos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Flor No me interesa la flor El fuego Saltamos el fuego Perfecto El fuego No, no, no Saltamos el fuego Llamarada La llamarada Mou ¡Vamos! Es muy difícil Está muy difícil En serio ¿Cómo agarro eso? Me tendría que haber dado contra la pared Agarrar Me falta una moneda ¡Ay, me molesta cuando me falta una moneda! Me re molesta ¿Y acá? Este es el jefe secreto de esta zona Bueno, sí El nivel es secreto Y podés pasarte el juego sin Ojo Pero no me interesa Podría haber agarrado los puntos Pero bueno, no importa Fue ¡Lakitu! Un Lakitu eléctrico Lo pisé ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Ya le pegué tres veces La llave Y terminamos el mundo secreto ¿Y ahora? ¿Qué nos dan? ¿Pasamos directamente al mundo 8 de vuelta? ¿Quieres guardar? Sí Bueno Lo completamos el juego Ahora falta completarlo al 100% Buscando todas las monedas Si quieren que busque las monedas Por favor Comenten En los comentarios Es medio redundante Comenten Y... Y hago las monedas ocultas O sea, las monedas que nos faltan A ver qué nos da ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!